Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar a estacionarse entre dos carros en paralelo, o sea al lado del andén, en menos de dos minutos para aprender. Esta táctica que les voy a enseñar no solamente les sirve para carros medianos, sirve para carros pequeños, grandes, medianos, lo que ustedes quieran y la misma táctica con los mismos pasos les sirve tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, empecemos. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal, aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que te he hecho. Pues tú lo miras, si te gusta, pues te suscribes. El primer paso es acercarnos más o menos a un metro de distancia lateral con respecto a los autos que nos vamos a estacionar. Y recuerden siempre ir manejando solo embrague sin acelerador, ya que la velocidad que necesitamos en esta maniobra es demasiado baja. Si tienes un automático, con solo ir jugando con el freno es más que suficiente. Luego vamos a tomar el auto de adelante como punto de referencia, conservando el metro de distancia lateral. Vamos a frenar cuando veamos el stop o bombillo trasero del auto de adelante en el final del vidrio de la puerta trasera de nuestro auto. El segundo paso es entrar al estacionamiento. Para esto vamos a girar todo el volante hacia donde quede el lugar de estacionamiento. En este caso sería a la izquierda, ya que ese es el sitio donde voy a estacionar. Enganchamos reversa y empezamos a entrar. ¿Hasta dónde? Acá revisamos el espejo opuesto al lugar de estacionamiento. Ejemplo, si voy a estacionar a la izquierda, revisamos el espejo derecho. Apenas veamos todo el frente del auto que queda atrás de nosotros, nos detenemos. El tercer paso es enderezar las ruedas. Para esto enderezamos dos lobos la dirección, que pase dos veces el lobo recto y seguimos hacia atrás. ¿Hasta dónde? Ahora sí, mirando el espejo donde vemos el andén, acera, bordillo, cordón o como le digan en su país, apuntamos que la manija de la puerta derecha quede justo antes de quedar sobre el andén, acera, bordillo, cordón, etc. Como le digan en su país. En ese momento, paramos. Por último, falta enderezar el auto. Llegramos toda la dirección ahora al lado opuesto donde nos estábamos metiendo. En este caso, como el estacionamiento queda a la izquierda, la dirección irá a la derecha completamente. Sigues en reversa y ahí ya frenas cuando veas a tu auto y al andén, acera, bordillo, rectos y equidistantes en tu espejo. Así de fácil. Si te gustó este útil, preciso y corto tutorial, regalame un like. No olvides suscribirte y compartir este contenido. Nos vemos el otro domingo. Bye.